Yo nací y me crié en un apartamento aquí en Los Chaguaramos, en Valle Abajo, de 50 metros cuadrados. Y ahí vivimos felices, muy felices. Gracias a mi padre, a mi madre, crecí feliz en el amor de ellos, en el buen ejemplo. Por ejemplo, 50 metros cuadrados vivíamos los cuatro hermanos, mis tres hermanas y yo. Bueno, Juan nos conoció desde muy temprano. Alquilado. El dueño del edificio era un señor italiano que lo construyó ya por los años 50. Mi familia se mudó en el año 58. Y en el 58, bueno, mi mamá nos parió a todos allí. Y el italiano, que era dueño, no quería vender. Y después del 27 de febrero de 1989, un día tocó la puerta, Papa era el italiano. Me voy para la Italia, vendo el apartamento. Y fue en el año 90, 91. Gracias al susto que agarró este señor el 27 de febrero, que nos vendieron el apartamentico de 50 metros cuadrados, allí donde vive todavía parte de mi familia.